Está Mourinho en el banquillo, le pide que lo quiere tirar él, le da el video. Lo último que lo pide a los fallos, a la derecha. Ramos, Camer y Ramos, a la Manenka, gol. Gol. For Africa. Se lo dedica Mourinho. Sabemos que aunque sea partido amistoso. A recordar a Sergio Ramos que su entrenador es el no Mourinho. Además que Mourinho, Cris, Mourinho es hoy el entrenador rival de Ramos, no es el entrenador. Claro, por eso te digo que igual sea. Final titular, indiscutible en el Mundial. ¡Uy, qué mano de Casillas! Y al final le quiere hacer el lío. Ojo Camer y que está protegeando. Camer y se la puede jugar. Le agarra. Callejón. Camer y Camer. Partido. Viene, 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 viene. La cámara vive, la sexta no podía faltar. Perdona de Marcos. Mourinho con el asistente. ¡Gracias!